Espérame, espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, allá donde tú estás. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame te ruego, por favor, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idio. Por eso yo te pido, corazón, me esperes en el cielo. Y allí entre las nubes de alcohol haremos nuestro nido. Por eso yo te pido, corazón. Me esperes en el cielo, y allí entre las nubes de alcohol haremos nuestro nido. Y allí entre las nubes de alcohol haremos nuestro nido.